Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos. Hoy con X-Men, la tercera temporada del capítulo 9 que se llama Obsession. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no, aquí van a escuchar spoilers también en el video, ya. Bueno, efectivamente se trata de la obsesión de Arcángel contra Apocalypse. Entonces se ve a él persiguiéndolo y peleando y tal y qué sé yo. Entonces salen en las noticias, entonces los de los X-Men van a ayudarlo y no funciona. O sea, no, no pueden. Se ve que él está investigando y que se supone que averigua de que hay un defecto que tiene Apocalypse aquí, que si le dan ahí que lo pueden destruir o algo así. Y él trata de hacerlo y la cosa no sirve. Tienen que huir, no sé qué, porque es horrible. Y entonces después se ve lo que Apocalypse había atacado y eran varios lugares que iban como que hacia un punto. Y cuando ven ese punto, era una nave gear también, como de las cosas que vimos en la saga del Fénix, que ellos le piden permiso para entrar y le dejan una nave consciente. Y entonces al parecer estaba medio dominada por Apocalypse. Y entonces tratan de encontrar maneras para atraparlo y tal. Y entonces efectivamente encuentran una manera que le hacen un campo de fuerza. El campo de fuerza es tan fuerte que realmente él no puede salir. Pero él dice, por favor, ustedes creen que me van a poder agarrar así, no sé qué. Y ya se grita un código y se deshace. Él tenía una manera de hacer un override de eso. Y entonces así logra salir. Y bueno, lo sigue atacando a todos, a Arcángel y a todos los X-Men. Pero la nave como logra como que tener más conciencia, logra ponerle como una mininave alrededor de él y lo lanza al espacio. La cosa es que había sido tan afectada, le habían dañado tanto que la nave termina cayendo en el mar. Y bueno, queda despidiéndose de bestia que había sido como que su amigo ahí. Y bueno, dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo, qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.